Un factor o no, depende de lo que hagan con ellos. Ahí está Sergio Llubel emparejado con Gil Lampor a la izquierda para el triple de Mirotic, triple de Nicola Mirotic. Eso es un tiro, cuando no piensas, coge el gol y tira, chaval. Eso es un tiro. El arbitraje los primeros minutos. Y les ha dicho que había que buscar contactos, que ser más agresivos. Ha sido él el que lo ha visto el primero dentro de la pista. No sé si habrá sido porque Pablo Lasso se lo ha transmitido. Ahí está precisamente Nicola Mirotic. Esclavando el triple Nicola Mirotic. Eso demuestra la concentración. Muy agresivo, ¿eh? No, y con mucha... Ahora por Hendricks. Amagando una zona, Jules, buscando la penetración. Metía abajo para Mirotic, que saca el lanzamiento y la personal a Hendricks. Mira, otra situación de un jugador muy metido. Y bueno, no quiero estar pasando ahora mismo por su mejor momento. Y bueno, eso pues él dirá, es diciembre y tengo tiempo por delante. Pero es evidente que sus últimos partidos no son los que la gente recuerda de él. Mirotic hasta la esquina, buena ganasta de Nicola Mirotic. Mirotic, 21-12 y tiempo muerto que tiene que pedir gracias a David Gladb porque se marcha el Madrid en el marcador. Precioso el movimiento de Mirotic aquí, guisando el cuerpo para pegar. Además, creo que tampoco nadie del Madrid tiene que ponerse nervioso en ese sentido. Es que hay cosas que son imparables, al final los jugadores anotan. Sergio Jules para Carroll, Carroll en el lanzamiento de dos, no va a entrar. Coge su propio rebote, saca fuera para el triple de Sergio Jules. Tampoco. Mirotic al rebote, espectacular. Le saca la personal a Skorcianitis. Bravísimo partido de Nicola Mirotic. Y un nivel impresionante, agresivo, al rebote en ataque. Está en 15 de valoración ya en un cuarto. Impresionante. No, y a ver... Ocayón, Ocayón, emparejado con Carlos Suárez. Ocayón buscando la circulación de Blue. Bien, ahora la defensa por anticipación de Mirotic. Otro balón que recupera el montenegrino con pasaporte español. 17 de valoración y subiendo. Y subiendo. Sergio Rodríguez con la bola. Ahí la tiene el chacho, se quedó con Blue. Mirotic con Borstein. Ahí se la va a jugar ante el exjugador de Fuenlabrada. Mirotic al reverso. ¡Qué bonito Mirotic! ¡Vaya canastón de Nicola Mirotic! Sensacional. El up and under. En un plus de concentración. Y un jugador con ese nivel y tan concentrado es que domina un partido. Sergio Rodríguez con la bola. Eso es lo que intenta por lo menos el jugador del Real Madrid. Rodríguez está al lado contrario para Mirotic. Amagando el lanzamiento. No se juega el triple. Mirotic, sensacional. Nicola Mirotic. Espectacular. ¿Para qué vamos a hablar? Y lo que hablabas, Pablo, de los gestos, ¿no? Ha metido el triple, se ha ido hacia el banquillo con un gesto de rabia bestial. Claro, pero es que sus compañeros, ¿sabes lo difícil que es estar en una situación donde está él? O sea, que es que está ahora mismo en éxtasis. Devin Smith ante Carlos Suárez se juega el lanzamiento. Buena canasta de Devin Smith. Muy buena. Muy buena canasta. Pero, hermano, sigue usando el Nictola. Impresionante ahora mismo cómo está jugando. 16 puntos ya, 23 de valoración para el jugador que se marca autotriple. Mirotic. ¡Cómo está Mirotic! ¡Madre mía! ¡Sensacional! Mira, Vlad. Mira, Vlad. ¡Sensacional! Está sacando todo el mundo del tío. ¡Que sal! ¡Que sal! ¡Que distiende, por favor! No, pero no puedes hacer nada porque hay un gesto y lo comentamos hace tiempo. Con el balón para Pochius, Pochius para Felipe, Felipe para Sergio. Sigue el Chacho con la bola, mete bien para Felipe. ¡Sensacional! La asistencia ahora del Chacho Rodríguez. Solamente que la mirara a Mirotic, se ha dejado Felipe solo abajo de ganasta. Preciosa pase de suyo ahí. Oscar John con la bola para el juego. 5'17 para llegar al descanso del partido. Oye, Hendricks también con tres faltas. Entonces, un poco esto lo ha cambiado también. Sergio Rodríguez afuera para Mirotic de tres. ¡Sensacional! Se viene abajo la tierra mágica. ¡Qué partido está haciendo Nicola Mirotic! Tocado por una varita mágica. 4 de 4 en triples. 29 de valoración. Y va a ser la última posesión de este cuarto. Sergio Rodríguez emparejado con Blue. Rodríguez se la va a jugar de tres. ¡Sensacional el Chacho Rodríguez! Poniendo un broche de oro a la primera parte. Maccabi de Tel Aviv ante Tomic. La tiene para Rudy. Rudy por fuera. Ahora Sergio Jules que recibe. Jules con ante Tomic. Hay que aprovechar ahora. Aquí viene la canasta. Que no mira ni el aro. Aquí viene la canasta. Acaba el tiempo. Quedan 5 segundos. Jules con Rudy Fernández. Rodríguez para Mirotic. Para abajo Nicola Mirotic. Espectacular ante la cara de Storzianitis. ¡Qué cara chaval! Se ha quedado mirándole ahora. Y vale ganaste. Se ha quedado dispara a Keith Lamport. La auténtica estrella hoy del Maccabi. Aquí en la caca mágica. Lamport contra el mundo. Lamport no. El rebote para Mirotic. Y la falta que le cae a Nicola Mirotic. Lo ha pillado. Lo ha pillado. Un poco. Eso es lo que pasa a veces cuando ya tienes. Estás jugando un partido. Estás muy metido en el partido. Y mire. Se va a dar un poco aquí el corazón. Eso sí lo pinta. Real Madrid. Viene Sergio Rodríguez que se para. Pero aquí viene otro en otro lado. Está solo. Se movía. Qué bonito ahora Mirotic. Recibió a Mirotic. Mirotic y la falta personal que le cae a Ojajón. Joquef Ojajón. Rudy. Para Sanz. Jorge Sanz ante. Joquef Ojajón. Sanz se va a jugar la penetración en lanzamiento. Canasta de Jorge Sanz. Canastón. Sí, canastón. Qué buena canasta del chaval. Y cómo lo han celebrado en el banquillo del Real Madrid. Y hoy está saliendo todo a pedir de boca en el equipo de Pablo Lasolán. Sanford en el triple. No. El rebote para Begich. Se acabó. Se acabó. Se acabó el partido. Y Vlad encantado de la vida. Se nota que Vlad se ha ido feliz de la vida. Porque lo hemos visto. 8-8. Real Madrid. 6-4. Maccabe. Va a tener unas palabritas. El Madrid primero de grupo. Importantísimo que será primero. Tiene. Vamos. Ahora mismo tiene.